Mentir y difamar no tiene mucho sentido. Sí, simplemente para agregar lo que decía el jefe de gabinete, acá lo que se está denunciando en sede judicial es un fraude a la administración pública y el delito que se debe y que se está investigando y sobre el cual los funcionarios del gobierno anterior tendrían que ofrecer alguna explicación es por qué el Banco Central regalaba dólares por un monto inmenso, casi 18 mil millones de dólares que no tenía a un precio muy por debajo del precio del mercado. Esto es lo que tendrían que explicar los funcionarios anteriores más que embarrar la cancha con alguna información adicional acerca de quién compraba que por supuesto eran muchos argentinos porque había un solo vendedor que era el Banco Central y vendía el dólar a un precio de remate y por eso todos los que le ofrecían un caramelo regalado lo aceptaban o no lo aceptaban. Acá la discusión es el fraude a la administración pública en el que nosotros creemos que incurrió el Banco Central. Esta es una denuncia que promovimos incluso antes de las elecciones de octubre del año pasado y lo hicimos conscientes de que esto generaba una herencia muy complicada para la administración siguiente. Gracias a esa denuncia pudimos evitar que esto se agrandara todavía más porque no tengo ninguna duda cuando veo las declaraciones de los exfuncionarios de que lo que fue 18.000 podría haber sido 25.000 millones y estaríamos hablando de un costo mucho mayor para el Estado Nacional. Entonces yo creo en línea con lo que decía el jefe de gabinete que acá hay una denuncia penal, sobre esa denuncia penal está trabajando la justicia y la carátula de esa denuncia penal es la acción fraudulenta de un gobierno que vendía regalado lo que no tenía. Buen día. Cecilia Camarano para Ámbito.com. Al ministro preguntarle si dado el alto interés en la colocación ya se piensa en una nueva emisión y cuáles fueron los vencimientos con mayor éxito. Gracias. ¿Cuál ministro sería ese? Nosotros estamos mirando a fondo los números, estamos mirando el libro. Como les decía antes, el libro es el lugar donde se van acumulando las órdenes de compra. El interés que hay es inmenso. Uno siempre quiere tener un libro tan grande porque entonces tiene la posibilidad de jugar con los plazos y jugar con las tasas de interés. Simplemente para que ustedes tengan una idea, en el plazo más demandado, en el de los 10 años, hay 690 inversores diferentes que han presentado órdenes de compra y cada uno de ellos más de una orden de compra. Entonces la complejidad también viene por el lado de la demanda. Nosotros lo que hemos dicho es que apuntamos a que esta sea la última emisión del año en el mercado de Nueva York y queremos efectivamente cumplir con esa promesa más allá de las muchas incertidumbres que uno tiene cuando está gobernando y cuando sobre todo recibió la herencia que recibimos nosotros. Queremos que esto sea no el punto de llegada. Fíjense que con todas estas demandas nosotros podríamos engolosinarnos y resolver el panorama financiero del gobierno nacional de los próximos 3 años. Pero nosotros hicimos esto no para nosotros, hicimos esto para poner la economía en el carril del crecimiento. Sabemos que hay empresas argentinas que pueden aprovechar la demanda insatisfecha de este bono. Sabemos que hay gobiernos provinciales que estaban esperando y no queremos canibalizar la posibilidad que tengan ellos. Nosotros estamos ordenando y esta es una primera emisión tremendamente exitosa, como dije antes, no nos vamos a dejar llevar por ese éxito y vamos a ser prudentes y en ese sentido van a tener todos los detalles alrededor de las 2 de la tarde de hoy, 3 de la tarde hora de Buenos Aires, cuando definamos efectivamente la tasa de corte de cada uno de los plazos, que son 4 plazos. Va a haber una porción en un bono de 30 años, que es la primera vez que Argentina emite un bono de ese plazo en forma voluntaria. Las únicas otras veces que hubo bonos de ese plazo fueron como consecuencia de reestructuraciones. Así que faltan algunas horas para definir el panorama, pero ya con esto tenemos la noticia de que el viernes de esta semana, Argentina se pone al día con todos y empieza a marchar en el camino que nosotros definimos desde el 10 de diciembre con tanta claridad. Buenos días, Charlie de Baró, de la agencia Bloomberg, para el ministro Rafael. Dado que aumentaron la oferta a 16,5 mil millones de dólares, quería saber en qué nivel estima que estarían los rendimientos después de pagar a los creadores que entraron al canje y en qué nivel estarían al final del año. Nosotros hasta que no tomemos la decisión que algunos están tomando por nosotros, por lo visto por los trascendidos periodísticos, no vamos a dar ningún dato. Oficial, como dije hace un rato, no hemos decidido sobre la tasa de corte ni hemos decidido tampoco sobre el volumen. Todo corre por cuenta de los trascendidos periodísticos, que bueno, entendemos que haya mucha excitación. Nosotros creemos que es el primer paso, no hay ninguna razón por la cual Argentina tenga que pagar una tasa de interés más alta que algunos vecinos de la región, salvo la historia, sobre todo la historia reciente de los últimos años. Si nosotros no tenemos acceso a tasas de interés más bajas, no es por lo que hemos hecho nosotros en los primeros cuatro meses, porque ahí bajaron mucho las tasas, sino por la historia de lo que hizo el gobierno anterior, sobre todo en los últimos 15 años, renegando de sus compromisos, ufanándose de no estar al día con el resto del mundo, y cumpliendo con orgullo el desacato y el incumplimiento de los propios pagarés. Nosotros estamos honrando esas deudas y sabemos que conforme vayamos cumpliendo esas promesas a los argentinos y al resto de los ciudadanos que confían en nosotros, esa tasa de interés va a ir bajando y va a ir bajando fuertemente. Justamente por eso es que no vamos a tomar como hacía el gobierno anterior, simplemente para darles un ejemplo, la última emisión de deuda del gobierno anterior, fue un bonar 24, colocaron creo que 1.400 millones de dólares, tomaron el 78% de las ofertas porque había entonces desesperación. Nosotros vamos a hacer casi exactamente al revés, vamos a tomar alrededor del 22% de las ofertas porque acá no hay desesperación, hay la convicción de que empieza un camino y que en ese camino vamos a ir acompañando al sector privado, a las provincias y a nosotros mismos a que baje el costo de financiamiento, porque el costo de financiamiento, vean, estamos hablando de los proyectos de inversión en energía y en infraestructura. En energía renovable el insumo más importante de cualquier proyecto de inversión de energía renovable es el insumo financiero. Y solamente si logramos bajar la tasa de interés vamos a bajar el costo del megawatt hora al que estas licitaciones van a salir. Y esto es la razón por la que la hacemos, ¿no? Para que haya inversión genuina y para que esa inversión genuina genere puestos de trabajo en todo el país. Sí, buen día. Federico Mayor de Infobae aquí. Le quería preguntar al jefe de gabinete y le aprovecho para cambiarle de tema. En las últimas horas Franco Macri escribió en las redes sociales, se refirió a su salida del correo oficial en el 2003 y dijo concretamente que sé que la confiscación del correo fue para repartir algo más que cartas. Quería preguntarle, dado que se trata del padre del presidente, y en la gravedad de la denuncia, y siendo la primera vez que un aire del entorno más cercano del presidente vincula al directo del gobierno con el narcotráfico, quisiera preguntarle cuál es la opinión del gobierno y si saben si Franco Macri tiene alguna prueba de esto. Gracias. Gracias, Federico. La verdad que en las palabras de Franco Macri, ya hace mucho tiempo que nosotros tratamos de respetar su autonomía, es una persona pública, un empresario, y más allá de ser el padre del presidente, me parece que él en todo caso tiene que profundizar lo que ha dicho y en todo caso poder presentar las pruebas de lo que está planteando. Nosotros como gobierno no tenemos una opinión al respecto. ¿Qué tal? Ignacio Ostera del diario Buenos Aires Económico. Quería consultar al Ministro de Hacienda respecto a los préstamos de los organismos multilaterales y por otro lado de la emisión de deuda en las provincias y empresas si te hubieran estimado cuántos dólares podían ingresar por esta vía. Mirá Ignacio, comento algo que surgió con mucha claridad en las reuniones de la Asamblea Anual del BID, que fue el fin de semana previo a la de la Asamblea en Washington. Ustedes saben que estuve 10 días de corrido afuera. Y lo que más nos entusiasma a nosotros no es tanto el apoyo de todos los organismos multilaterales de crédito, el BID, el Banco Mundial, la CAF, que han querido estar cerca de Argentina durante todo este tiempo, pero les costaba estar cerca de Argentina básicamente por dos razones. Primero porque Argentina no producía y no generaba proyectos de inversión de envergadura en el plano social o en el plano de infraestructura, que es donde ellos nos pueden acompañar. Y la otra cuestión era que mientras nosotros no estuviéramos al día con el mundo, eso complicaba muchísimo el balance de estas instituciones. Yo voy a repetir un ejemplo que mencioné en la...